Hoy en TV Notas TV Muy emocionada es como se encuentra Florencia de Saracho, ya que asegura estar viviendo la mejor etapa de su vida a sus cinco meses de embarazo. Sin embargo, gran sorpresa se llevó, pues después de que le habían dicho que tendría una niña, un ultrasonido reveló que tendrá un varoncito. Héctor Arredondo y Carla Hernández le pusieron fin a cuatro años de relación, pese a que apenas en abril pasado nació su hija Camila. Fue en marzo que Héctor confesó sentirse feliz con la llegada de su hija, pero que no estaba en sus planes llegar al altar, pues no creía en el matrimonio. Siempre trabajadora y llena de energía es como encontramos a Lola Cortés, a quien descubrimos que para cumplir con todos sus proyectos a la perfección, toma aviones privados. Y así la vimos hace unos días, cuando al terminar la grabación de la Academia Kids, voló a su presentación en Villahermosa, Tabasco, en la obra Mentiras. Dacia Arcaraz nos abrió su corazón para contarnos la situación que vive su hijo Gonzalito. La actriz a quien veremos en la telenovela Por Siempre Mi Amor, nos comentó que luego de enterarse de que su niño padecía autismo, ha tenido que hacer de todo para sacarlo adelante, como vender cosas y hacer colectas para pagar sus terapias en Cuba. Justin Bieber sigue dando de qué hablar, ahora por una serie de imágenes que muestran al canadiense sobre los hombros de su guardaespaldas, quien lo ayuda a subir la muralla china. Te recuerdo que nos puedes seguir en nuestro Twitter en arroba TVNotasMX Y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube Diagonal Revista TV Notas Esto fue TV Notas TV